Ya saben los ciudadanos que Santa Ana periódicamente es removida, sobre todo por el equipo de gobierno, y aparecen unas promesas que casi nunca se cumplen y que han generado ya por una desazón en la ciudadanía importante. En este sentido, todo el mundo recordará que en el pasado mes de marzo la señora delegada del gobierno de Andalucía, doña Ana Cobo, hizo unas declaraciones en una visita que hizo a Linares, donde dijo que la Junta iba a invertir 5 millones de euros en la adecuación de las naves de Santa Ana. Para Ciudadanos es importantísimo que se adecue la nave de Santa Ana casi más importante que pueda venir inmediatamente alguna empresa, porque siempre hablamos de la nave de Santa Ana como si tuviéramos algo y la nave de Santa Ana es un problema, porque no es tan adecuada, no vale, hay que quitar la uralita, que es cancerígena, cuesta muchísimo trabajo quitarla de los techos y adecuar aquello para poder tener ahí métodos industriales para poderse ofrecer a una empresa supone inversiones muy importantes. Incluso el alcalde está defendiendo que nos quedemos con Santa Ana, pero el ayuntamiento no tiene dinero para adecuar ese polígono, tendrá que hacer la Junta. Bueno, viene Doña Nacobo, lo dice en marzo, que la Junta ya pone 5 millones y empezamos a adecuar las naves, y eso nos parece muy buena noticia. Lo que ocurre es que se anuncia que van a venir en abril técnicos de la agencia IDEA para valorarlo y tal y cual, y desde entonces ya nada se supo. No sabemos si han venido los técnicos, si a los técnicos les ha parecido aquello bien o regular, el equipo de gobierno no ha dicho nada y vuelven a dar una noticia que genera esperanzas, que es bueno, que nos alegramos, los ciudadanos nos alegramos cuando se hizo esa declaración, pero ya aquello quedó en el olvido. Periódicamente lo sacarán cuando apetezca y ya lo que queremos es que cuando se prometa algo, nosotros por lo menos vamos a estar pendientes de que se cumpla, y si no, que no lo digan. Que cuando digan algo, y cuando hable nombre de la Junta, con más motivos, cuando digan algo que se vaya a cumplir en tiempo y forma. Pues tenemos un montón de proyectos y de promesas, como el CIPTIC y todo eso, que se dijo, y ahí están en la nebulosa de que nunca se termina de terminar. En ese sentido, vamos a utilizar la posibilidad de hacer preguntas en temas que nos parecen muy importantes para la ciudad, como es todo lo que se refiere a Santa Ana, a que vengan nuevas empresas, a modernizar la ciudad, y que se hacen alegremente una serie de anuncios que luego, por mucho no son, pues vamos a preguntar si este es y por dónde está este asunto, ya que en las comisiones correspondientes no se nos informa de nada al grupo de la oposición.